¡Levántate, guerrera, porque tú sabes luchar! ¡Sabes luchar! ¡Y levántate, guerrera, porque tú sabes pelear! ¡Sabes pelear! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Bienvenidos a este es su programa Academia de Padres. Muchas bendiciones para este programa especial como cada semana. Nos encontramos aquí dando gracias a Dios por poder transmitir esta, nuestra Academia, a toda la familia que sintoniza Televilla. Correcto, Luis, correcto. Un gran abrazo, querida amiga. Allá desde tu casa, yo aquí en mi casa, pues nada, teniendo estos momentos especiales de formarlos. La formación no se puede detener. La formación de nuestros hijos no está en cuarentena. Al contrario, ¿no? Ahora sí estamos dando cátedra. Ahora que se pone bueno este asunto. Y más, que las clases, bueno, van a ser en casa. Desde casa. Así que hay que prepararnos para todas esas cosas. Y hoy el programa viene cargado de muchas cosas interesantes en esa dirección de formarnos. Así es. Hoy tenemos un tema interesante que es la pubertad, ese momento en que un niño y una niña madura sexualmente. Y hoy tenemos al doctor Elías, que es Vistruyó, quien nos va a tocar ese tema, todo ese proceso. Y cuál es la edad en que inicia esto para que papá y mamá se preparen. Pues es un proceso de desarrollo sexual importante. Por supuesto. Y ni hablar, que oígase bien. Vamos a tener a la presidenta de la Asociación de Profesionales de Etiqueta, Protocolos y Eventos. ¿Y para qué viene esa señora para acá? Vamos a hablar, sí. Vamos a hablar con Jacqueline Viteri. Ella es una profesional exquisita con quien vamos a tratar el tema de los buenos modales. Ay, Dios mío, cuánta falta nos hacen en este momento histórico los buenos modales. De eso vamos a hacer ejercicio aquí en la Academia. Así es. Ahora vamos a una pausa, pero en breve volvemos con todo este contenido y más de Academia de Padres. No se mueran. Levantate guerrera porque tú sabes luchar, sabes luchar. Ya de retornos aquí en Academia del Padre, en este día especial que tenemos, ya se lo avisábamos del principio, que teníamos a un doctor que nos va a poner en sintonía. Denise, ya lo teníamos desde antes con nosotros, ha estado acompañándonos, así es que damos la bienvenida al doctor que hoy se convierte en el formador de esta academia. Así es, un dato interesante que siempre queremos recordar, esta academia es para toda la familia, a veces nos enfocamos en mamá, otra vez en papá, otra vez en los chicos, pero siempre en pro de la familia que sintoniza Academia de Padres, y nos sentimos muy comprometidos de conocer todos los detalles, todas las ramas de la medicina, todo lo que tenga que ver, o sea, alguna inquietud para la familia, y es por eso que nos acompaña, como bien dijo Franklin nuevamente, el doctor Elías Kelvis Gruyón Ceballos, quien es urólogo, laparoscopista, director médico, entre otras especialidades que nos ha comentado aquí, y que yo no sé ni cómo mencionar tantas cosas, pero les aseguro que es una persona capacitada para hablar del tema que vamos a tratar hoy, y como siempre Franklin dice, la voz autorizada, señora Minglana. Claro, y además tiene la profesión de ser padre, que es ya, ya se puede decir. Así es, más extenuante, seguro que sí, más que todos sus trabajos y todos sus conocimientos. Bueno, pues el día de hoy tratemos con el doctor, cuándo inicia la pubertad en los niños y los cambios que podemos ver en ello, importante, o sea, no solamente un estado emocional en el cual el padre se preocupa, sino también un estado físico en el cual ya el doctor nos irá mencionando, pero que son indicadores de que ya no tenemos chicos o niños, ¿verdad? Que si no, van creciendo y ya cómo deben de ir preparándose los padres. Bienvenido, doctor. Buenas noches, Kelis. Buenas noches, Franklin. Buenas noches. Gracias, hermano. Gracias. Realmente estamos muy agradecidos porque ustedes nos tomaron en cuenta y realmente yo soy miembro de ese programa, o sea que eso es algo que no tiene punto de comparación, ¿de acuerdo? Gracias, gracias, hermano. Bueno, cuantas veces ustedes necesiten, pues yo estoy ahí porque realmente me gusta apoyar y me gusta servir y que me gusta que las cosas pues siempre salgan lo mejor posible. Pues hoy vamos a hablar sobre lo que es la pubertad. ¿Qué es la pubertad? Es una época de la vida en la cual el niño pasa desde la adolescencia hasta la adultez. Entonces, según la Real Academia de la Lengua y también la Organización Mundial de la Salud habla muy claro que la pubertad puede ser clasificada en diferentes tipos. Hay una pubertad que es antes de los 14 años, que es la pubertad precoz o la pubertad ya después de los 14 años, que es la pubertad que ellos la dividen en la tipo 2. Entonces, podemos decir lo siguiente, un individuo niño, la edad en que comienza la pubertad va desde los 9 años hasta los 13 años, en promedio 11. Es importante que entiendan que cuando hay un cambio importante en este tipo de pacientes, pues es algo que se considera normal. Y los padres tienen que estar atentos con los hijos para que los ayuden en el momento en que inicia la puerta. Excelente. El cambio físico, doctor Elías, que vamos a encontrar nuestros hijos cuando entran a esta etapa, ¿cuáles son los que más vamos a encontrar? Quizás lo que ya han pasado lo tienen muy en claro. Nosotros lo que estamos más atrás y que vamos para allá no lo tenemos tan claro. ¿Cuáles son esos cambios físicos? Mira, eso es sumamente interesante. O sea, los signos físicos que vamos a encontrar, por ejemplo, en los niños y en las niñas, vamos a encontrar lo que llamamos la espinilla, el barro. Vamos a encontrar, por ejemplo, en estos pacientes, el pelo, el vello, en áreas donde generalmente no había, aparecen como las axilas, el área prepúbica. También encontramos en estos niños que hay, por ejemplo, cuando la voz le cambia el tono de la voz, entonces ya sabemos que estamos enfrente a estos tipos de cambios. Encontramos que los niños también tienen, ¿cómo se dice cuando tienen un mal olor debajo de los sobacos? De las axilas. Eso se ve frecuente, frecuente. Eso es normal en ese tipo de pacientes, ese tipo de personas. Y que, por ejemplo, nosotros tenemos que tenerlos pendientes. Entonces, también en las niñas, pues, empieza el periodo menstrual, la menarquía que se llama cuando es la primera menstruación de las niñas. Y los padres tienen que estar pendientes sobre eso. Por ejemplo, encontramos que los pezones empiezan a crecer, empieza como si fuera una inflamación en los pezones y empiezan a crecer el pecho. Y ya los niños a esa edad, pues, entonces empiezan a tener sostenes, sobre todo cuando van a hacer ejercicio y esas cosas, que es frecuente en este tipo de pacientes. Esas son básicamente las cosas que nosotros encontramos. También encontramos otro tipo, pero realmente la más frecuente. Y eso, como usted decía, ahorita, es una edad que comprende de 9, 13, los padres tenemos que estar preparándonos. ¿Por qué tenemos nosotros esa sensación de temor al llegar a esa etapa? ¿El adicional al cambio físico, nuestro niño sufre algún cambio hormonal, de personalidad, que nos afecta o que es la parte que debemos de prestar atención? Así mismo es, por ejemplo, tenemos en los niños la testosterona. La testosterona es una hormona sexual, es la que le da el deseo sexual al hombre. Cuando los niños están en la etapa de la pubertad, pues, la testosterona empieza a producirse a través de un estímulo de la hormona cerebral. Y entonces, ¿qué va a pasar? Los testículos empiezan a producir esa hormona que es la testosterona. Y vamos a ver que estos pacientes van a tener mayor deseo sexual en los niños. Entonces, es importante que tengamos ese dato pendiente, que va a venir ya la época de la masturbación, que van a venir cambios en su organismo, tanto físico como mentales en estos pacientes. Y es importante que los papás sepan sobrellevar a estos niños. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que tú le dices algo y tú no es algo malo, pero ellos entienden que sí, que tú te has dirigido a ellos de una forma que no era la correcta o lo que sea. Y realmente los niños hay ocasiones que caen en depresión. Por ejemplo, hay niños que la misma hormona hace que, por ejemplo, que crezcan, que crecen rápido. Y, por ejemplo, hay niños que le crecen las piernas más que el resto del cuerpo. Entonces, eso es un complejo para ellos. Por ejemplo, hay niños que los senos le crecen, las tetillas le crecen y entonces ellos también se acomplejan. Pero después es bueno que tengan siempre a su lado una persona que le pueda decir, no, eso es normal, no pasa nada, tranquilo. Pero ellos se preocupan mucho por eso, por esos cambios que existen en su cuerpo. También, por ejemplo, hay otra hormona que es los estrógenos que también en la femenina también le dan para que durante el nacimiento ellas traen una cantidad de huevos. De acuerdo, que esos huevos se llaman los óvulos y entonces esos óvulos se van a desarrollar y van a crecer. Entonces, ahí va a venir entonces algo para alojar ese óvulo que se llama la menstruación. Es para que se descame todo el tejido y entonces ahí pueda almacenar el óvulo y ahí pueden las mujeres quedar embarazadas a temprana edad. Y entonces ya ahí las cosas se pueden complicar. Entonces, lo ideal es que los padres siempre mantengan comunicación con sus hijos. Si mantienen comunicación con sus hijos, no te va a ver que todo va a salir bien. De acuerdo, eso es sumamente importante. Doctor, usted nos habló de que, bueno, comienza y aumenta un deseo sexual en los adolescentes, los jovencitos y las jovencitas que están en la edad de la pubertad. Más sumamente esto que nos comenta usted en este momento en el que comienza todo un sistema reproductivo a caminar. Y hemos visto en nuestro país, en los países de la región, cómo ha crecido el tema de los embarazos en los adolescentes. Exacto. Recuerda que nosotros como padres no nos estemos preparando adecuadamente para ese momento de la pubertad y ayudarle a formar. Ahí qué deberíamos hacer nosotros como padres. Usted desde su visión. Mira, eso es importante. Oye, algo importantísimo que tenemos que tener pendiente es que nosotros somos una generación que escuchábamos a nuestros padres y que escuchamos a nuestros hijos. Los hijos no escuchan a los padres actualmente. Entonces, porque son una generación que les gusta así, que las cosas se resuelvan y que todo pase rápido y todas las cosas, pero realmente no es así. O sea, muchas veces los hijos, básicamente por la educación y básicamente también porque hay muchos temas en internet que es algo impresionante, en diferentes tipos de medios de comunicación. Tú encuentras cualquier tipo de información y realmente eso distorsiona, distorsiona las ideas, distorsiona las cosas como deben de ser. Y yo recomiendo que es lo más importante la comunicación. La comunicación, pues, es de doble vía y tú tienes que escuchar a tus hijos y tú poder hablar con ellos abiertamente para que las cosas no sucedan y aún así suceden, tú sabes, aún así suceden. Pero es responsabilidad de los padres conversar con los niños, con los hijos sobre la pubertad porque eso, pues, evita muchos dolores de cabeza en el futuro. Como usted ha mencionado, la testosterona, los estrógenos, todas esas hormonas enloqueciendo ahí exacerbadas, nuestros hijos presentando cambios físicos, que si la nariz más grande, que si no me crece el pecho, que si. Como manejamos, bien ha mencionado de manejar la comunicación, tanto padre como hijo, pero ¿cómo canalizamos nosotros todas esas emociones y todos esos cambios de nuestros hijos? ¿Cómo lo ponemos a que, bueno, al final usted me dice, eso no es nada, es normal, pero a veces no es tan fácil entenderlo así o no es tan fácil asimilarlo así? ¿Cómo podemos todas esas emociones, todos esos cambios, canalizarlos en nuestros hijos para que sea un proceso de transición? Que de 9 a 13, ¿verdad? Pero en mi mente es demasiado tiempo estar enfrentándome a ese tipo de cosas. ¿Y cómo, cómo llego yo a los 14, por decir, sobreviví a esta pubertad como padre? No es fácil, ¿sabes? Dame a decirte que la pubertad dura 4 años. O sea, una vez inicia, la pubertad dura 4 años. Entonces, si empieza a los 11, ya tú sabes que a los 15 ya va a estar un poco más maduro, ¿entiendes? Pero es complicada la cosa, no es tan fácil. Es complicada, porque muchas veces lo que te decía de que son cambios, y tú lo que tienes que hacer es estar constantemente encima de tu familia, porque si no estás encima de tu familia, entonces las cosas no van bien, las cosas no van bien, y ahí vienen los problemas. Y muchas veces, te voy a poner un ejemplo de una persona que trabaja en un residencial donde yo vivo, y realmente, yo siempre le pongo el ejemplo de esa persona a los hijos míos. Mira, tú quieres ser como este, porque este no tuvo quien le dijera cómo hacer las cosas. Tú me entiendes, yo te estoy diciendo que lo que más te conviene es esto, esto y aquello, por tu salud, pero si tú quieres, allá tú, pero yo te estoy diciendo lo que tú debes de hacer, lo que más te conviene a ti. Eso pasa con frecuencia, tú sabes. Claro. Entonces, es complicada la cosa. Es complicado. Doctor Elías, ¿cuál es el profesional? Porque muchas veces nosotros no estamos claros, ¿en qué profesional debiera acompañarnos de la salud en esta etapa? Sabemos que tenemos el pediatra que llevamos. Exacto. Eso va a depender mucho de un individuo a otro, va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, hay pediatras que son muy buenos orientándote en ese sentido. Pero, por ejemplo, hay psicólogos que también son buenos orientándote en eso. También hay psiquiatras, tú sabes. Ya cuando las cosas, pues tú sientes como que se te van de la mano, entonces, pues ya tú debes de ir a un psiquiatra. O sea, hasta cierto punto, muchas veces, es al papá que hay que darle medicamento. Por eso, tú sabes. Porque es complicado. O sea, les repito que no es fácil la cosa. O sea, es una época de la vida difícil. Muy difícil. Y hay que tratar de acompañar a los hijos lo más que se pueda. Claro, hasta un punto que tú dices, bueno, pero ya esto se me escapó de las manos. Vamos a buscar ayuda donde un terapeuta. Vamos a buscar ayuda donde un psiquiatra. O diferentes opciones. Pero la primera opción, yo entiendo que el pediatra es el que debe de darle seguimiento a esa parte. Lo que pasa es que a esa edad, los niños, pues, no quieren mucho ir a ese tipo de médico, esas cosas. Claro. Pero, no, no, y que de repente el pediatra, ellos ven al pediatra como el médico del niño. Yo no soy un niño. Eso es verdad. Eso es verdad. Y por eso se recomienda también. Cuando ellos ya ven que la cosa, pues, se está yendo por ahí. Entonces, el papá tiene que estar pendiente. Ah, no, pues vamos a llevarte a un terapeuta. Tú me entiendes. Y definitivamente hay terapeutas infantiles juveniles, o sea, que especializan en eso. Entonces, eso es así. Cuando termina la etapa de la pubertad, ¿qué esperamos entonces en nuestros hijos del cambio físico? ¿Debemos, en su caso como urólogo, hacer un chequeo, hacer una visita? ¿O si todo está en orden, continuar en el proceso del crecimiento? Mira, una visita al urólogo no está de más. ¿Por qué? Porque muchas veces hay pacientes que tienen trastornos, por ejemplo, en cuanto a la erección del pene. Puede ser, por ejemplo, que tengan fimosis. Puede ser... Perdón. Puede ser que tenga algún tipo de... Algún tipo de malformación congénita, ¿sabes? Sí. Perfecto. Perdón. A ver, toma un poquito de agua, no se preocupe. Y usted, a cuidarlo, porque esa tosecita, ahora, hoy día cuando tosemos, lo asociamos de una vez a aquello, al coronavirus, ¿verdad? Y perdón, cuide mucho, cuídate mucho ahí, que sabemos que ustedes, los profesionales de la salud, están en primera línea. Así es, así es. Nosotros los que estamos alrededor de ustedes, yo creo que tenemos un compromiso de orar mucho por ustedes, de tenerlos pendientes en oraciones, de incluso ser consecuente, que cuando no tenemos nada, ha sido algo y sea algo que puede esperar, no estarle hostigando, no, es cuestión de que ustedes puedan en esta etapa tan difícil poder desarrollar lo más tranquilo posible este acompañamiento que están dando, donde muchos compañeros de ustedes, incluso, están dando hasta su propia vida para cuidarnos y cuidar a los otros, ¿no? Mira, es tanto así, o sea, que los médicos son los que están la parte más afectada de este asunto del corona. Porque los médicos son los que vengan como pacientes, o sea, cuando un paciente se muere, es complicada la cosa, porque realmente, tú dices, concholes, yo hice todo lo humanamente posible, pero es difícil, ¿sabes? Es difícil, muy difícil. Estamos en una época complicada, ¿sabes? Muy claro, muy difícil. Bueno, con esto llegamos a la parte final de este encuentro que hemos tenido con el doctor Elías Gruyón, que nos oriente en torno a la pubertad. Señores, ¿cuántas cosas tenemos que aprender nosotros para poder, como usted comentaba hace un ratito, acompañar bien y esa comunicación que sea fluida, ese diálogo? Y sabemos que no es fácil, ¿qué es más fácil decirlo? Es Denise que... Pero hay que hacer esfuerzo. Hay que hacerlo. Así es. Así que agradecemos esta compañía y esta posibilidad de formarnos. Y como siempre, la Casa Academia del Padre está abierta, Elías, para que nos puedas seguir acompañando y darnos esos consejos importantes. Claro, claro que sí. Cuando tú quieras, te podemos hablar sobre cáncer de próstata, que eso es para los padres importante, o disfunción eréctil, o lo que tú entiendas. Entonces, nitiasis renal, cualquier cosa de esas, estamos a la orden, porque definitivamente es la idea. Claro, claro. Atención, Jaure, y el equipo... Atención, Jaure, y nuestra querida Jaure, aquí en programación, vamos a ir coordinando para traer estos temas tan importantes a la conversación de Academia. Señores, no se vayan. Quédense ahí, porque ahora vamos a hablar también, vamos a unir todo esto a buenos modales. Vamos a hablar de buenos modales. Como nosotros, como padres, también asumimos ese compromiso de formar a nuestros hijos en buenos modales. No se vayan. Así es. Continúo. Vas a ganar, vas a ganar, y levántate, guerrera, porque tú vas a sanar, vas a sanar. Levántate, guerrera, porque tú sabes luchar, sabes luchar, y levántate, guerrera, porque tú sabes pelear, sabes pelear. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. CC por Antarctica Films Argentina